Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el día sábado, semana 16 del tiempo ordinario ciclo B. En el libro de Éxodo puede parecernos extraño y hasta macabro el rito con que Moisés y el pueblo ratifican su alianza con Dios. Sellar un pacto con sangre en un ritual típico de aquella época. La sangre es símbolo de vida y la sangre es algo sagrado que viene de Dios. Se levanta una piedra grande como altar que representa a Dios, a Yahvé, y doce piedras pequeñas, una para cada tribu de Israel. Se sacrifican unos animales y la sangre se guarda en recipientes. Moisés proclama el texto de la alianza que el pueblo va a hacer con Dios y todos contestan, haremos todo lo que dice el Señor. Con la mitad de la sangre rocía el altar y con la otra mitad las doce estelas, las doce piedras. La misma sangre une a Dios y al pueblo de tal manera que quedan obligados a cumplir la alianza, bajo pena de que el que falte a ella pueda sufrir el mismo destino de los animales sacrificados. Nosotros hemos sido salvados por Cristo y la nueva alianza que Él ha establecido entre nosotros y Dios ha sido ratificada con su sangre preciosa. La frase de Moisés en el Sinaí y la que Jesús nos dice en la última cena, cuando nos encarga celebrar la Eucaristía como memorial de su muerte, son casi idénticas. Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con ustedes, dice Moisés. Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos, dice Jesús. Jesús ha añadido una palabra, mi. Ahora ya no es la sangre de animales, es la sangre preciosa del Hijo de Dios, derramada en la cruz por amor a nosotros. El vino de la Eucaristía será para siempre su sangre salvadora, con la que ha sellado la alianza y de la que participamos cada vez que celebramos su memorial eucarístico. Este es el sacrificio que nosotros presentamos una y otra vez al Padre y con el que entramos en comunión en la Eucaristía. El sacrificio de Cristo en la cruz, que no ha terminado porque está presente en Él y nos está pidiendo que también sea nuestro sacrificio. Todo lo que nos pasa cada jornada podemos interpretarlo como nuestra participación en la ofrenda que Cristo hace de sí mismo. Tomamos en serio el sacrificio de Cristo, que queremos entrar en Él y ofrecernos a Dios para la salvación de la humanidad. En el Evangelio de Mateo 13, 24, 30, otra parábola, el trigo que crece mezclado con cizaña. Jesús les da a sus discípulos una lección de paciencia. Dios ya sabe que existe el mal, pero tiene paciencia y no quiere intervenir cada vez, sino que deja tiempo para que las personas cambien. Hay momentos en que los apóstoles, impacientes e intolerantes, cuando en un pueblo no les recibieron, le dijeron, maestro, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Juan el Bautista decía, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no de buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Jesús mostró paciencia con los pecadores, y contó la parábola de la higuera, a la que el dueño antes de darla por estéril, le concedió tiempo para ver si daba fruto. En este mundo y también en la iglesia y dentro de cada uno de nosotros, existen el bien y el mal. Jesús nos dice que hay quien siembra cizaña en su campo. Él habla de un enemigo que actúa de noche. No hay que extrañarse de que existan fuerzas opuestas al reino de Jesús, Satanás y sus demonios, y sus servidores. Hay que tener paciencia, y seremos más tolerantes. No ser precipitados en nuestros juicios. Si Dios tiene paciencia y concede a todos una rehabilitación, ¿Quiénes somos nosotros para desesperarnos y tomar medidas drásticas con un corazón sin misericordia? No es que Jesús nos invite a no luchar contra el mal y el maligno, o a no discernir lo que es trigo y cizaña, o lo que son ovejas y lobos, sino que no seamos impacientes, que no condenemos ni tomemos la justicia por nuestra mano. Eso lo dejamos a Dios, para cuando Él crea el momento, cuando llegue la ciega. Dios no es ciego. Ve el mal, ve a los malos, ve al maligno, pero tiene paciencia. Todo tiene su tiempo. Jesús come con los pecadores y publicanos, y consigue su conversión. El reino ya está actuando, aunque no lo parezca, y conviva con el mal. La iglesia no es una comunidad de perfectos. Es la comunidad de los que caminamos, luchando cada día, contra el pecado, contra el maligno, contra la tentación, contra los demonios. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Amén. Amén.